Buenas, que tal, bienvenidos al canal, soy Germán de Hell Games y vamos a empezar con un juego nuevo en el canal, un juego que se llama The Missing, JJ Maxfield, la isla de los recuerdos, traducido al español, un juego que me llama mucho la atencion, me hace acordar mucho al juego Limbo, no se a aquellos que si lo hayan jugado o no, un juego de plataforma que iremos de izquierda hacia derecha y demas, pasando puzzles y muchas cosas de esas que se hacen en estos tipos de juegos, lo primero ya empieza el juego, muy lindo gráficamente, así lo vemos, y lo bueno que me gustó de este juego que ponés acá en opciones y la facilidad que tenemos para cambiar los gráficos y ver que nos funciona bien en nuestra PC, si es buena o mala, es instantáneo, tenemos ahí, good, ya si ponemos la siguiente, al toque cambia gráficamente y nos da la siguiente que es simple, pero nos demuestra en el momento, nos demuestra ahí instantáneamente como cambia gráficamente el juego, entonces ya mas o menos vemos lo que nuestra PC soporta y la conocemos, entonces bueno, tenemos ahí Fastest, Beautiful, como dije que es impresionante y la verdad se ve muy lindo, pero bueno, mi PC no se lo dan, así que vamos a poner en vez de un good, un simple, como para que se vea un poquito bien y si vemos que tironea un poco lo bajo a good y se va a la mierda, pero bueno, vamos a empezar el juego, bueno, tenemos acá el juego exactamente en inglés, voy a intentar traducirlo en el momento y si no pondré palabras, letras por acá, traduciendo lo que dice, ¿no? vamos a empezar el juego de nuevo, yo ya lo había jugado un poquito, la verdad que está muy lindo, así que bueno, tenemos esta historia juntos, el juego es muy silencioso, así que voy a estar hablando hasta por lo oscuro, bueno, JJ, por este camino, hey, por acá, el salto es medio raro, pero bueno, está bien. El salto es medio raro, un salto es medio raro, medio raro, en Y en la costa de Maine. Filled con artefactos left over from the good old days, this island has the power to awaken the formative memories of all its visitors. The island's ancient inhabitants called it a Lapo Grimo, which means a place to find the lost in their long forgotten language. Bueno, ahí nos dio como un pequeño panorama de lo que es la isla y de lo que se trata, ¿no? Sabemos que están en la isla como que llegaron y se ven en un pequeño campamento, ¿no? Ahí están viendo las estrellas en un lugar muy bonito un poco tétrico y la verdad que eso me asusta un poco pero bueno si a las chicas les gusta Es una hermosa noche Es una hermosa noche La verdad que sí con esas estrellas así no se ven niña La verdad que sí La verdad que sí La verdad que sí Y sí se siente como que somos las únicas personas que nos dejamos en el mundo Hey JJ Oye, JJ estaríamos juntos para siempre, ¿verdad? Estaremos juntas para siempre, ¿verdad? Wow, Emily ¿Qué exactamente estás preguntando? ¿Qué me estás preguntando? Bueno, es solo las estrellas son tan hermosas Eso es muy romántico Eso es muy romántico le dice Tú eres el que hablar solo lo escondas mejor ¿Te amabas este tipo de cosas, ¿verdad? Yo ciertamente no odio Ciertamente no lo odio ¿Qué pasa ahí? ¿No le gustó eso? ¿Qué pasó? No entendí nada Eso Momento tenso de la noche Oh, fine Oh, bien ¿Qué quiere decir eso? No sé si le pregunto si estaba bien o no No sé qué hizo con esa respuesta que le dimos Pasan estrellas fugaces La verdad que es muy bonito ese lugar Ojalá se pudiera ver ese cielo por acá Con toda la contaminación lumínica No vemos nada Y todo ese tipo de comentarios van a estar durante todo el juego porque es muy silencioso O sea que tengo que hablar pavada tras pavada Así que espero que les guste JJ 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 Emily Emily Ya el juego arrancó Ya estamos manejándola Ya estamos manejándola Ya estamos manejando a JJ Creo que soy JJ Sí, porque pregunto a Emily que estaba donde estábamos recién se largó la lluvia y Emily desapareció hasta donde se metió y empezamos a correr más rápido subes horas las cosas eso está bueno no tengo que apretar nada la verdad que no me acordaba porque lo bajé hace un tiempito y no me acordaba de esa cosa si tenemos un tramo largo para correr innecesario me gusta este tipo de juego lo que es así como lúgubre como todo tétrico viste porque empezó hermoso el juego pero ya se oscureció tenemos escenarios oscuros una noche bastante lluviosa es un poco te lleva para ese lado de lo tétrico un conejo sigámoslo una rosquilla porque una rosquilla no? bueno se sube apretando para arriba es complicado hay una ardilla mirá bueno yo apreté la A para saltar y salta con la A pero si no no sabría con que apretar porque nunca me explicó cosa importante bueno esta caja creo que la puedo mover bien perfecto tutorial para mover una caja con palabras ahí como que es lo que piensa ella para subirme apreté la A supongo que estoy jugando con el joystick de Xbox 360 que lo tomó instantáneamente así que eso es magnífico está el conejo bueno me puedo agachar pasando por esto bueno con la B nos agachamos con cual nos paramos con el saltar por eso nos caímos la mierda no? uuuh uuuh y esto que es? uuuh uuuh no me acordaba de lo que he dicho que fue? que fue eso? que si camina despacio porque está cargada en la pata pero esa soy yo no? y no vas a interactuar con tu cuerpo, te parece extraño que esté ahí tirado en el piso no, no sé, bueno, el juego se llama la isla de los recuerdos, o sea que yo quiero ver qué pasó, algo desapareció nuestro cadáver, yo vi algo ahí y digo qué carajo habrá pasado, bueno, lo que decía, el juego se llama la isla de los recuerdos, o sea que jugando con nuestra mente debe estar la isla de esta, está con la, está el conejo, sigue estando creo que están jugando con nuestra mente, ya con la intro que nos dio de los ¿qué hace? me tiró la roquilla, bueno, los juegos son nuestros amigos parece, no sé por qué me vine para acá o sea que hubo una, ¿cómo se llama esto? una tribu, no es la palabra tribu lo que busco, otra cosa, pero como que hubo algo, unos ancestros de la isla que hacían cosas, o sea, la historia viene medio por ahí, no sé qué tengo que hacer va para subir del otro lado del camión si no, no sé qué hacer, porque del otro lado no se subió estamos llegando con un muñeco en la mano, lo que veo, no? hay una ardilla más, las ardillas son buenas o nos muestra el camino por donde hay que ir, bueno, se la comieron la ardilla, la concha de la hora, yo que la seguía para ver por donde ir volvió a correr a la velocidad normal como que tiene tramos muy largos para caminar, sin que hable nadie, nada bueno, ahí salte, no sé por qué y salte, buenísimo sigue el conejo, o sea, el canejo, el conejo si nos indica por donde tenemos que ir voy a agarrar la roquilla como siempre digo, no me voy a basar en encontrar todas las roquillas que se ve que es el elemento secundario del juego que no hace falta para pasar de la final o sea, no, si veo que hay dos o tres que no las puedo agarrar por X motivo I need to go to the outside, necesito ir al otro lado nada, la muevo usando el stick en forma de círculo lo que decía, si no puedo agarrar las roquillas y creo que es muy complicado las voy a dejar porque el objetivo no es buscar los secundarios sino que mi objetivo es mostrar la historia y poder compartir la historia juntos en el juego, no creo que las roquillas sean súper importantes en el juego por lo que veo, capaz que sí, y estoy equivocadísimo no sé qué tengo que hacer con eso lo tendré que traer por acá, vamos a revisar un poco parece que lo tengo que traer para subir acá y ya tenemos otra caja más ya, vamos acá, supongo que saltamos acá bien, perfecto esta caja la voy a tirar, supongo que la necesitaré abajo creo que ya sé lo que es lo que me hace falta bueno, ahí apreté el de la acción y gritó lo que debe ser es que si no haces nada, si no tienes nada que hacer podes gritar como un idiota, a lo menos fijar cuando suelte la caja bueno, eso es lo que yo pensaba tenemos, ya por una boludez igual, no? pero ya tenemos este pedazo de caja de este lado y la podemos utilizar como les decía antes, el juego es silencioso pero a más no poder o sea que me obliga a estar hablando cantidad de pagadas constantemente o sea que sí, van a tener que arrancar otro bubo blando ¿ves? ahí le grité y me soltó la roja el juego es extraño, no piense que es un juego espectacular espectacular capaz que sí, pero es extraño ya en toda la situación Danger Falling Rock, rocas caen más frecuencia en climas húmedos o sea que caen rocas con más frecuencia en climas húmedos o sea que me van a estar cajando piedras como esa que cayó recién o sea que no llega a la roquilla por ejemplo esta la roja la roja la roja si puedo tirar cosas, perfecto y ahí se va la rojilla me va a ver rara la forma de pegarle porque ni tocó la rojilla pero le pego así que no importa que hay acá, una escalera pero bueno fue una para mostrarnos que podemos tirar piedras o tirar cosas este bicho es muy simpático la cara que tiene me da risa y por cajas verdes power station this is more dangerous area si tu estas prohibido es un área muy peligrosa tu tienes prohibido en la entrada sin ningún permiso o sea que estamos metiendo en un lugar sin permiso casi nos caemos por eso es peligroso porque esta todo flojo esta el conejo vamos y si esta el conejo estamos yendo por el camino indicado y acá uuuh un alce ves como cambia drásticamente de fondo no? o sea veniamos de una zona media de fábrica o de una planta eléctrica y de golpe un campo y con un simbolo ahí cuidado que te puede caer un rayo pero pero es loco como cambia de golpe de escenario porque como digo para mi es como todo un recuerdo ya el juego se llama así me baso en la teoría del nombre del juego no? y con el nombre que tiene uuuh que susto jefe uuuh se me vendió fuego el molino o el coso del viento eso mira como cambio del verde paso a un campo de lavanda o algo parecido a la lavanda que si lo tendriamos en gráficos ultra debe ser hermoso ver esto pero bueno así se puede apreciar lindo y ver bien bueno están cayendo rayos de locos lo único que falta es que me caiga un rayo porque había carteles de peligro de que te puede caer un rayo está tronando encima como nunca capaz la mina tiene algún recuerdo en su cabeza de de haber estado en un campo que llovía que caían rayos entonces esto es parte de esos recuerdos no? yo creo que va por ese lado el tema del juego son recuerdos que ella tuvo que va a uuuh mirá lo que pasa no? corre nena está caminando su lado uuuh pero uuuh mirá el pobrecito está sufriendo un montón ah hace un rayo encima mirá como quedó que es eso? y y administrador más peor hemorrág hemorrág debe ser como hemorrágia grande no? pero estamos ahí prendidos juego porque hay un alce vestido de médico? urg andas a ver me tiene medio lo que digo emily lo único que le importa a la chica es emily me tiene medio loco del tema de los animales y el alce vestido de médico es como que no no me entra en la cabeza que está sucediendo no puedo morir aquí I can't lay here como que estamos reviviendo no se loco esto es muy extraño ahí volvé ese alce vestido de médico o sea cuerpo de médico cuerpo de persona con cabeza de alce fue una cosa más extraña que vi en mi vida no lo esperaba de eso para nada se me rompe el muñeco la concha de la lora que cosa extraña pero andas a ver llora de mí de mí sin muerda esta es como la presentación del juego por lo nuevo y sale un poco de tristeza no? porque andas a ver que mierda le pasó a la mina esta pero bueno como les decía para mí para mí se basa en recuerdos que la mina tuvo y esta isla como que te los hace florecer y te los representa en este tipo de cosas y situaciones y bueno, todo en búsqueda con un objetivo que es en búsqueda de Emily por lo que vemos pero bueno, o sea, fue muy flashero el juego y esas cosas a mi me gustan, las cosas flasheras así ya está con Emily como jugando en la progera las cosas así flasheras y sin sentido a mi me llevan mucho la atención me gustan por eso este tipo de juegos siempre me llama la atención, al estilo Limbo aunque en Limbo, bueno, tenía una historia de un nene que iba a buscar a su hermano o algo así este también, pero tienen este mambo loco de juego indie, ¿no? también que es un juego indie con... a Emily es un juego indie con mucha producción, se nota que tiene encima no es un juego indie así nomás pero es un juego indie porque la empresa no es conocida, porque no tuvo mucha difusión yo no vi a nadie hablando de este juego solamente yo haciendo los juegos del mes de octubre, por eso lo conocí y está bueno que este tipo de juegos se hagan conocer porque son algo distinto a lo que estamos habituados a jugar bueno tuvimos una buena presentación me parece a mí que es un buen momento para dejar este capítulo ya van 20 minutos de juego, o sea, es bastante como para empezar tenemos una historia principal vamos de pausa tenemos la historia principal que es ir a... bueno, llegamos con Emily a una isla para pasar una noche, una tarde o lo que sea, un picnic y... de un momento a otro, o se fueron a dormir, lo que sea desapareció Emily ya con la intro que tuvimos, sabemos que la isla maneja recuerdos o le traer a los habitantes que llegan a la isla, recuerdo bien, no sé cómo es esa historia pero como que está por ahí la movida entonces va todo en base a eso buscar a Emily y nos van a ir pasando cosas en el medio y puzzles y demás que vamos a tener que ir solucionando en el momento así que nada y bueno, vamos a ir dejándolo acá ya tuvimos el prólogo, nos mostró el nombre del juego así que tuvimos un lindo inicio para para ver de qué va el juego así que nada, si te gustó dan un like en este si voy a pedir que lo compartan más que nada para que el juego se haga a conocer porque está muy bueno por lo menos lo que nos mostró y lo que nos mostró el trailer y nada me parece que es algo bueno que este tipo de juegos sean conocidos para que otras personas lo puedan disfrutar porque son distintos a lo que estamos acostumbrados y hay que apoyar un poco a eso a cambiar un poco de de lo que son shooters o o sagas ya con renombre ¿no? así que nada ya saben que yo soy Germán de Her Game y nada si te gustó también suscribite si te gusta la cosa y si no, bueno, no pasa nada y nos vemos en el siguiente capítulo de JJ McField y la isla de los recuerdos luego luego